Buenos días, estamos muy agradecidos que este medio de comunicación esté en nuestro centro educativo celebrando con nosotros el Día del Estudiante en la Escuela de Cuesta de Piedra. Le doy felices días a todos los niños del estudiante que están aquí y a todo el mundo del país. Muchas felicidades a todos los niños del país del corrimiento, que Dios me lo bendiga mucho. Felicito a todos los niños y les digo feliz Día del Estudiante. Feliz Día del Estudiante a todos los compañeros de la escuela. Feliz Día a todos mis compañeros del grupo de la profe Dí. Damos la felicitación el Día del Estudiante a todos los niños del corrimiento del distrito y de nuestro país. En nombre de todos los compañeros, compañeras de aquí de la escuela, les sortamos una felicitación enorme. A cada uno de los estudiantes de nuestro país, en especial a nuestro Centro Educativo de Cuesta de Piedra. Pedimos a Dios Todopoderoso que nos los bendiga y que podamos el otro año celebrar con más niños en los centros educativos. Tierra Saltas TV felicita a todos los estudiantes en su día. Bendiciones. 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 ¡Gracias!